20 para las 20, vamos a hablar de inmediato sobre lo que sucede en la asunta. La muerte de un niño, hijo de un dirigente cocalero, ocasiona que suba la tensión en la región. La víctima es un pequeño de 10 años que desapareció la pasada jornada. Su padre, dirigente de la asunta, quien estaba en la marcha, que partió ayer desde el municipio en conflicto, debió retornar para estar con su familia. El menor fue encontrado en el río. Se presume que este murió ahogado, pero no se sabe cómo o por qué llegó hasta este lugar. Del ejecutivo Freddy Quispe, es ejecutivo de asunta. Su hijo ha aparecido muerto hoy día en asunta. Duele harto yo que esa denuncia quería hacer. Yo creo que tiene que investigarse igual eso. Hay hartos casos que aquí están queriendo tapar. Los dirigentes que están en La Paz exigen una investigación.